Nunca imaginé Que me perdería en tus desiertos Ahora estoy aquí inventándote Buscándote Sediento de tu cuerpo Voy siguiendo tus pasos en el camino Tu olor es mi destino Preciso de tu mar El aire sin ti Como lo respiro Sonrío si te miro No lo puedo ocultar Yo solo tengo para darte una canción Que vaya al ritmo del latido De mi corazón Yo solo tengo para amarte una razón Y la razón es que tu alma es la mía Y una sola son Una sola son Yo no tengo nada Solamente tengo ganas De entregarte lo que soy En un beso cada mañana Tengo mi ilusión contigo Mis intenciones son sanas Y solo tengo una luna Más allá de esa ventana Tengo una esperanza limpia Un alma que erra Un cielo para cubrir Nuestra historia en esta tierra Un beso en cada comienzo Después que un ciclo se cierra Un día para la paz Y otro para la guerra Quiero que en mi riachuelo Como un ave te zambullas Voy a ti Este amor no hay quien me lo destruya Ni quien se interponga Ni quien te sustituya Aquí tengo estas manos Para sostener las tuyas Expresarte lo que siento Es tan difícil Más en estos tiempos Donde el amor está en crisis Piénsalo Tú y yo juntos Como el signo Pisi Mami, mucho tráfico Ven, móntate en mi bici Tengo unas canas Un pasado que olvidé Un paseo por mi ser Y por mis pensamientos Un abrazo que te replete de fe Y unos bolsillos más vacíos Que la canción de momento Yo solo tengo Para darte una canción Que vaya al ritmo Del latido de mi corazón Yo solo tengo Para amarte una razón Y la razón es que Tu alma es la mía Una sola son Una sola son Yo no me hallo En este mundo sin ti Necesito sentir tu calor Me derrumbo Si no estás aquí Me hace falta Tu presencia Yo quiero un beso tuyo Que me lleve hasta la luna Y me traiga de regreso Yo quiero un beso tuyo Mami, tú eres mi fortuna Y mi escape de este mundo Lo confieso Cueva Yo quiero un beso tuyo 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 Gracias por ver el video